Vaya debut de Karim Benzema con el Al Itihad, golazo y asistencia, también vamos a comentar esos datos Noticias, última hora sobre Kylian Mbappé, más o menos en la misma cuerda También os comento, última hora de Arda Guller, también os voy a comentar lo del Bayern y Harry Kane Y la nueva equipación del Real Madrid, impresionante, preciosa, de 10, empezamos Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en NJKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias He estado en mi canal de Twitch haciendo la simulación del Barça-Real Madrid Solamente los que sois suscriptores podréis verlo en Indiferido Pero si no queréis, bueno, si no estáis ahí suscritos no os preocupéis que mañana lo voy a resubrir en YouTube ¿Vale? El partido simulado que ha sido una auténtica locura, muchos goles Bien, vamos a comentar ese debut de Karim Benzema en el día de hoy Donde pues ha iniciado ese partido como titular en un encuentro donde pues se ha enfrentado a un equipo De Túnez, en una especie de como de Liga de Campeones, ¿no? De Arabia y pues Karim Benzema ha hecho un brutal debut marcando un gol y una asistencia Joder, nos vendría bien Benzema en este Real Madrid ante la ausencia de un 9 Karim Benzema, lo dicho, aparte del gol y la asistencia, ha disparado una vez a puerta Tres disparos bloqueados, uno de dos en regates, tres pases clave, 82% en el pase Tres de cuatro duelos ganados por abajo, uno de dos por arriba, todo esto en apenas 70 minutos En el cual ha salido sustituido De hecho Kanté ha entrado en la segunda parte Gran debut de Karim Benzema Que evidentemente le deseo todo lo mejor En el conjunto de Arabia Saudí Sabemos que Karim Benzema va a ir sobradísimo en esa liga Va a ir sobradísimo Va a ser Messi en la MLS Benzema en Arabia también va a ir sobradísimo Y se va a inflar a goles a Tutiplen De hecho, estas fueron las estadísticas Contra el equipo Tunis De Túnez, ¿no? Es un campeonato de clubes árabes, ¿vale? Empezó marcando, de hecho, el conjunto local en el 26 de encuentro Ousama Bouguerra En el 35 empataba Amdalaj Y en el 55, luego el de la victoria, Karim Benzema Espectacular, Karim Grande Bien, os comento el tema de última hora de Kylian Mbappé Porque realmente, más o menos, es lo mismo Pero más o menos actualizado, ¿vale? El PSG cuenta con la salida de Mbappé y busca una alternativa El club parisino trata de reforzar la delantera Asumiendo que el extremo francés no seguirá Y Oglund se postula como el favorito No me preguntéis quién es, no lo conozco La sensación es que sólo aceptaría una salida al Real Madrid El PSG le ha dejado claro que no cuentan con él Esto es lo que informan de última hora según los medios Que todavía habría probabilidades de que Mbappé quisiera marcharse en esta temporada Y han puesto incluso por Twitter una referencia de cuando estaba en el Mónaco Que también, pues, cuando se marchó finalmente del Mónaco Decía que él, su decisión era la de quedarse en el Mónaco Y finalmente no cambió de opinión en los últimos momentos Y hacen como una especie de referencia con ese momento Que podría también pasar con el Real Madrid A mí me cuesta creerlo De hecho, el PSG ya sabéis que puso en portada, ¿no? A jugadores del Paris Saint Germain Incluyendo a Mbappé en ese nuevo patrocinador de criptos Pues bien, Mbappé ha sido retirado Ha sido retirado de esa pancarta Con ese patrocinador de Brilliant Crypto Y bueno, pues, esto hace entender de que no cuentan en absoluto con Kylian Mbappé También Fabrizio Romano nos ha ofrecido una última hora Sobre el futuro de Harry Kane Y es que la Junta del Bayern Se reunirá con el presidente del Tottenham Daniel Levy Para discutir el acuerdo de Harry Kane Reunión programada para el viernes Como se esperaba El Bayern se espera Para mejorar su oferta Tras 80 millones más complementos Rechazados hace 15 días Y el PSG Estaría interesado solo en caso De que el acuerdo con el Bayern Se derrumbe Es decir, si finalmente No llegaran a un acuerdo Bayern y Tottenham por Harry Kane Ahí el PSG Entrará en escena Imagino que el Bayern Pues tendrá que ofrecer mínimo 100 millones Si quiere fichar al delantero británico Y también, pues No sé yo si son buenas O no tan buenas noticias Pero Guller Debutará Dicen en el Clásico Guller debería estar listo Para el Clásico Próximo sábado 11 de la noche Para jugar Evidentemente No será titular Pero podría tener minutos Contra el Barça Tengo muchas ganas De verlo Y atención A la nueva equipación Filtrada del Real Madrid La tercera Es hermosa Mires donde la mires Es hermosa En colores En diseños En el cuello En la costura En el patrón Todo Todo es precioso Le pongo una nota De 10 La pillo De calle Vamos Y seguramente Vaya a Madrid A comprármela Bueno Y aquí os dejo Este vídeo De noticias Cortito Al pie Para comentaros Esa última hora Solamente os falta A vosotros Dejadme en la caja De los comentarios ¿Qué opináis? Vaya golazo de Benzema Impresionante Chicos Nos vemos en otro vídeo Ya mañana Espero que disfrutéis Porque se viene El gran clásico Y ahí Vamos a estar A tope A tope Tengo ganas del clásico Chicos Vosotros no Dejadmelo En la caja De los comentarios Si os apetece el clásico O queréis Esperar un poco más A que haya más rodaje De todas formas Da igual Va a haber clásico igual Nos vemos Chao